Gracias por favor, ¿cómo está la licenciada? Me habló la chica, tu asistente me parece, me dijo que tú me querías ver hoy a las 6, aquí. Sí, me hablaron el martes pasado, me dijeron el jueves de mi 3, y yo también, que con el licenciado Horacio. Sí, fue, ya te digo, no me acuerdo que día fue, pero ha sido el martes pasado. Gracias. 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 Es un fraude con vices ocultos, además con violencia familiar. El señor es experto en esto, tiene 25 años de experiencia en esto, yo no me dedico a esto. Tengo pruebas de falsificación de documentos, de dolo, está ejerciendo violencia. No lo sabía, no lo sabía, licenciada, no lo sabía. Yo en mi vida había realizado un trato de estas condiciones y pasó mi averiguación previa. Todos los filtros vía internet, incluso con el señor, y él vio la cláusula que yo firmé. Y todos coincidieron entre que una cosa eran las condiciones de uso y otra cosa eran los vicios ocultos. Ahora la falsificación de documentos no procede. O sea, yo me pregunto, yo la verdad he tratado de exhibir testigos, pruebas, el señor no me acepta nada. Cada que vengo el señor está ocupado, me dice que trabaja por carpetas, que hasta que vuelva a regresar a mi carpeta va a darme una solución. Siempre que venía un señor hasta de malas aquí comiendo. O sea, perdónenme, licenciada, pero yo ya fui muy tolerante y tengo que escalar esto a otra situación. O sea, no se puede hacer nada aquí. O sea, por desgracia. Sí, mañana mismo nos irá a la Procuraduría, Derechos Humanos, Fiscalía y Supervisores de MP. A mí no me... Te agradezco ni me amenazas. Muchas gracias, licenciada. Con permiso.